Me quedé soñando con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón En el paul sin fondo de mis decepciones Aletardado en el tiempo, obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue venguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será, será, serán las ganas Y me quedé en suspenso En una historia breve En los niveles más bajos de mis latidos del corazón Entre lo inferos y mil de mil frustraciones Aletargado en el tiempo Obsesionado con verte Se rojiciaron mis ojos Se marchitaba mi mente Será Que aún no se llenaba la luna Será Que el tiempo fue venguando nuestras ganas Será, será, será Será la luna Será, será Será, será las ganas Será Será, será, será que aún no se llenaba la luna Será, será, será Que el tiempo fue venguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será, 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 será Sebastián No mais No mais No mais Está mi novio Está mi novio Está mi novio parte de canto, que ganado absoluto de parte de canto, habéis grito, habéis dulce, como tu sentís, como é ganado, entonces, ¿qué te lo planean ahora que para el futuro? Vino un artista profesional conmigo, después, sí, con mi carrera musical, entonces, a mi carrera musical conmigo, saludos, no, mi carrera musical, es un tremendo trabajo, mi carrera para bien, para votar, ¿verdad? Sí. Ok, y lo logré, con determinación, lo logré, Sebastián, gracias por venir, me lo aprecio aquí, entonces, vamos a siempre, vamos a ver, vamos a ver, ¿tú, qué es bueno para vos, Sebastián? ¿No está quedando pendiente, Divo? Bueno. Yo no, no nos vamos para un break, después de un break, no estoy más para vos, vamos a ver, vamos a ver, nos estás celebrando con la juventud, eso, va a ver break. ¡Suscríbete al canal!